... Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva y los compañeros y compañeras de la decimoséptima legislatura. En el mes de mayo ingresamos una iniciativa denominada Pacto Humanizado que viene a empatar precisamente esta iniciativa que acertadamente se está proponiendo. Pacto Humanizado es precisamente considerar una sala para partos que incluya todos los... ahora sí que la preparación de la mamá parturienta, de la mujer parturienta, todo el proceso con enfermeros perinatales, si mal no estoy, para poder llevar ese proceso y esta sala, y mencionábamos en la iniciativa que en Felipe Carrillo Puerto existe esta sala acondicionada para inclusive el acompañamiento de un familiar que garantiza precisamente la no violencia obstétrica. Y coincido mucho con el compañero Julián que no podemos dejar este tema sujetos a presupuesto. invito a las y los compañeros diputados que este tipo de iniciativas es algo benéfico para todos los quintanarroenses. Yo considero que es un gran acierto para la decima séptima legislatura trabajar y poder votar a favor de este tipo de iniciativas que beneficia a las mujeres. Como bien dice la compañera Susy, sí es cierto, las mujeres pueden tener problemas emocionales, psicológicos después de un maltrato de esta naturaleza, pero también las niñas y niños que nacen en esas condiciones también tienen secuelas. Yo tengo una hija de 17 años que tiene problemas neurológicos precisamente porque fue un fin de semana y no había médico que me atendiera y cuando casualmente ya llega el médico que era casi a las 12 de la noche de un lunes ya tenía sufrimiento fetal, se pudo haber evitado. ¿Cuántos niños y cuántas niñas no nacen en esa situación? Y hay mamis y papis que no tienen la solvencia económica para tratarlos y son niños y niñas que están ahora sí que condenados a una vida injusta a causa de que no existe un presupuesto, a causa de una negligencia, a causa de que las y los legisladores en su momento no piensan o no han tenido las experiencias de este tipo. Ojalá que podamos hacer una canchita en el presupuesto para hacer más salas para mujeres parturientas. Ojalá que exista ese presupuesto y hagamos ese pequeño espacio para que existan enfermeros perinatales en todos los municipios. Hagámoslo por la niñez, por nuestras mujeres y por los futuros embarazos que tengamos en el Estado. Está en nuestras manos, amigas y amigos. Hagámoslos como ciudadanos y como la voz de pueblo que hoy somos. Es cuanto.